¡Cantito de limonada! ¡Sacete de mamá! ¡Agan saber que tan pronto ibas a volver! ¡La puerta silenciosa empezó a cantar! ¡Sacete de limonada en patio de la iglesia! ¡Y en la esquina de la puerta volvió a tomar! ¡Agan saber que tan pronto ibas a probar! ¡Llorecieron las rosas en el rosal! ¡Y hasta la penadera de tu cuerpo! ¡Llorecieron las rosas en el rosal! ¡Y hasta la penadera de tu cuerpo! ¡Y hasta la penadera de tu cuerpo! ¡Llorecieron las rosas en el rosal! ¡Y en esta penadera de tu cuerpo! ¡Y hasta la penadera de tu cuerpo! ¡Y es porque ya no pronto regresas tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!